Según el señor Virgilio Betances, padre de la joven estrella Betances Martínez, encontrada ahorcada en el interior de su residencia, las autoridades deben de investigar al nombrado Claudio Ureña Genao por diversas circunstancias. Ahí ves que la muchacha fue que la encontró, la hermana del esposo. Entonces cuando llegó, él dice que la encontró ahorcada. Él la pearon de arriba, le mochaban la camisa, la tenían en la cama. No esperó la policía, ni esperó familiares, ni nadie solo. ¿Dónde sospechan de él? Claro, él no se ha presentado ni primo, ni sobrino, ni abuelo, ni papá, ni nadie de él. Que si hubieran sido otro, hubieran buscado un familiar de nosotros, los dolientes, como bien dicen. Y no había explicado cómo había sido, qué medio se le dio a buscar, y ellos no buscan nada de eso. Estrella Betances Martínez, de 21 años, murió a causa de asfixie mecánica por ahorcamiento, que recibió un momento en que amarrara dos camisas, de la viga de la casa, la atara a su cuello, según el médico legista. Pero los familiares sopechan que en este hecho actuaron manos criminales. Que no lo quiere entregar, de esa noche ella fue quien lo quitó, cuando lo encontran ahí, y no quiere entregar ni nada. Y así que hay que hacerle justicia o hacer algo con él, porque él la vivía amenazando, si se desviaban, que estuvieron ellas de la mamá, allá arriba y la amenazaba, y no se agachaba, ni que esperarla, para maltratarla, que la tenía que boicar o hacerle algo. Mientras que Claudio Ureña Genao, quien era pareja de la fallecida, nega todas las acusaciones hechas en su contra. Digo, que fue ella misma que intentó crecer la vida, que varias veces he intentado crecer la vida, todo el mundo está con su interés, esta no es la primera vez, la primera vez fue en mi casa, cuando yo aparte de un enfermo, ella tenía cáncer, tenía tres años y medio, casi ni de muerte, cuando mi hermano la encuentra, ella se está de baño, poniéndose la soca, y eso de un contra, la caigó y le quitó la soca, hablamos con ella, a ver qué es lo que estaba pasando, ella era muy cerrada, no quiso hablar nada de eso. NTN Robinson Polanco